Música Nuevamente nuestras costas han sido contaminadas con residuos de barcos pesqueros, cajones, cabos, tambores o envases de sulfito. El Estado Municipal debe realizar la correspondiente limpieza y denuncia. Tanto ecología como las cuadrillas de obras públicas que están haciendo limpieza de playas, los levantan y los limpian de la playa, lo mismo si hay cajas. Generalmente están identificados, es decir, esos cajones pesqueros tienen su logo de la empresa a la que corresponden. Lo mismo las cajas de envasado de langostinos o de pescado, generalmente esas cajas también tienen rótulo. En ese caso lo que se hace es infraccionar a las empresas directamente. También además nosotros desde la Secretaría armamos actas y las elevamos al Ministerio de Ambiente para que también actúen ellos como autoridad de aplicación también. Por otro lado se pueden encontrar fuera de lo que es el ejido municipal, donde a veces no son de fácil acceso, tampoco podemos acceder con personal municipal por una cuestión logística. Pero sí entiendo que el Ministerio de Ambiente estuvo realizando tareas de limpieza con sus lanchas que tiene, su gente capacitada para poder acceder desde el agua a ciertos lugares, hicieron limpieza dentro de las playas de Cracker y El Pedral y también estuvieron en un momento acá en playas cercanas al Doradillo, donde también son de difícil acceso para los vehículos municipales, donde nosotros lo que hicimos es dejar contenedores para que después ellos puedan disponer ese residuo en algún lugar y nosotros lo podamos después, además de hacer la infracción, llevarla al centro de disposición de residuos. ¿Cuánto paga una empresa por una infracción de estas características? El monto, como no está estipulado dentro de lo que es la tarifaria, lo determina la jueza. Por otro lado también los cajones pesqueros tienen un valor y a la empresa entendemos que no le es de conveniencia perder esos cajones. Entonces nosotros lo que hacemos es llevarlos a la planta de selección y transferencia o algún recuperador urbano que después recicla esos cajones. ¿Entonces los reintegran a la empresa? No, 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 generalmente no vuelven a pedirlos, sí, podrían tranquilamente, obviamente siempre antes pagando el canon correspondiente, pero entendemos que pasa a ser un residuo cuando ya está disperso en las playas, no es una cuestión de que se dejó a propósito ahí, sino que pasó a ser un residuo. Las playas del Doradillo han sido contaminadas en varias oportunidades. No puede seguir pasando que aparezcan tanta cantidad de cajones, se tienen que tomar las medidas sabiendo que se viene una marejada, sobre todo adentro del golfo, teniendo una boca tan chica quiere decir que fueron volcados de algún o algunos barcos que estaban adentro del golfo. Entonces si se sabe que viene una marejada hay que tomar medidas para eso, ¿por qué? Porque todos sabemos lo que es el plástico en el medio. Cualquier persona que pueda encontrar, nosotros encontramos los cajones en la playa porque es nuestro lugar de trabajo, pero cualquier persona que pueda encontrar en alguna playa quizás alejada cajones o cualquier tipo de basura en exceso, puede denunciarlo, puede hacer esa denuncia o a la Secretaría de Turismo o a la Secretaría de Ecología como para que nosotros podamos tomar las medidas para levantarlas lo antes posible. Vos me comentabas que sacaron las fotos con los nombres de las empresas, que eran más de una, no era una sola. Sí, eran varias, eran por lo menos 6, 7 empresas seguro, que estaban, digamos, no sabemos si estaban arriba de un solo barco o en varios barcos. Y elevamos esas fotos con esos nombres a provincia para que se tomen medidas, para que se les haga, por lo menos se les haga la infracción o se los anotice de alguna manera para que no vuelva a ocurrir. Esto es algo, digamos, que se puede evitar, ese es el tema. Por su parte, el Ministro de Turismo de Chubutu, Néstor García, confirmó la reiteración de los hechos y la erradicación de las denuncias correspondientes. Mañana estoy regresando a la provincia y mañana mismo pasado estaríamos presentando ya el informe con todos los cajones detectados. No solamente hay cajones de pescado, que puede ser por una acción fortuita que se haya caído un par de cajones, eso no sería grave, pero acá no es que se haya caído fortuitamente, hay tambores. Son tachos de, creo que es sulfito, ¿no? Ah, que eso tiene que ver con los barcos langostineros, entonces. Con los langostineros, barcos de altura también. Por eso digo, hay empresas que son locales, pero hay muchas que son empresas que pescan en agua territorial argentina.